Se viene el noveno concurso regional infantil de cuento y de poesía para abrazarnos. Esta propuesta que ha lanzado en el 2008 el programa educativo de adultos mayores a través de una de sus unidades de gestión que se trata de Confluencias. Están acompañándonos en esta oportunidad Gabriela Müller, coordinadora, bienvenida, gracias por estar. También nos acompañan María del Carmen Silone, alumna de la unidad de gestión y Mirta Fiori. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, contanos un poquito de la historia del Palabrazarnos. Bueno, en realidad lo primero que me gustaría decir es que este proyecto de una unidad de gestión que ahora le queremos llamar unidades de gestión comunitarias, reúne de alguna manera, ya desde el principio, un poco todos los objetivos y los ideales del programa educativo de adultos mayores. Es un trabajo que tiene mucho impacto en la comunidad, tanto de Río Cuarto como en la región. y es un trabajo que integra generaciones, los adultos mayores con los niños, en la estimulación de algo que tiene un valor superlativo culturalmente, que tiene que ver con la escritura de cuentos, de poesías. Y bueno, y todo este trabajo que expresa justamente ese protagonismo, esa potencia y esa voluntad transformadora que tienen los adultos mayores dentro de un programa educativo universitario como es el nuestro. Entonces, bueno, como ya van a contar, las verdaderas protagonistas, es un proyecto muy potente que ya lleva muchos años y que cada vez, cada edición se va agrandando y va abarcando cada vez más escuelas, cada vez más niños. Y bueno, va despertando mucho el interés de toda la comunidad, justamente por las características que tiene. María del Carmen, ¿cómo ha sido la experiencia, en tu caso personal particular, de incorporarte dentro de esta unidad de gestión? Bueno, desde lo personal es sumamente gratificante, porque cuando uno ama la literatura realmente, y más si lo podemos hacer, promocionarlo para los niños, se magnifica, ¿no? Y es satisfactorio desde ese lugar y lo hago con un gusto impresionante. Trato en lo posible de hacer lo mejor que pueda, pero para promocionar la lectura. Con ese potencial que tienen los niños que son creativos de por sí, y poder desde nuestro lugar potenciar más aún la escritura creativa, es lo que me gratifica. ¿Cómo ha sido en tu caso, Mirta? A mí me gusta mucho escribir, escribir cuentos, y bueno, me acerqué a literatura. Ahí encontré una profesora magnífica que es Julieta Varela, que nos incentiva muchísimo. Nos da las herramientas, digamos, para escribir. Pero en este momento no es tanto la escritura en sí lo que estamos haciendo, sino trabajando para la comunidad, porque al hacer estos concursos, al editar la revista, es un trabajo que hacemos para la comunidad y trabajamos bastante. Bueno, y es importante destacar que esta propuesta es coordinada por Julieta Varela, que no ha podido acompañarnos en esta oportunidad, pero bueno, lo hará en lo sucesivo. Esta es una instancia, la del concurso, para el cual tienen tiempo de inscribirse hasta el 21 de octubre. Es así, ¿no es cierto, Gaby? Sí, en principio sí, hemos extendido la posibilidad, la recepción de los trabajos de los niños hasta el 21 de octubre. Era hasta el 30 de septiembre, pero lo hemos extendido con esto de darle más posibilidades. ¿Cuáles son los requisitos para participar? El concurso es concurso literario, infantil, regional, para niños desde tercer grado hasta sexto grado, y para escuelas públicas y privadas. El nombre de Palabras Amo es porque nosotros nos palabrazamos a través de este medio, de la literatura, del escrito, de la palabra escrita del niño, nos palabrazamos realmente. Tiene que ver con un acto emotivo, ¿no? Un acto emotivo. De abrazarse, de cariño. Y nos palabrazamos en un encuentro intergeneracional. Si descubrimos una multiplicidad de sentimientos, emociones que el niño vuelca en el papel cuando escribe. Y los requisitos son, es libre, en la temática es libre, el niño elige lo que le gusta, escribir. Lo tiene que presentar, digamos, en escrito, report triplicado. Solicitamos a máquina o en computadora, en Arial 12. También este otro requisito es que lo tiene que hacer en nombre de la convocatoria, el noveno concurso, Universidad Nacional de Río Cuarto, el PEAN, todo, digamos, lo llevan a la recepción, se hace en el PEAN, en el Malfuerte, el 300, sino también nosotras vamos, porque el sistema nuestro es, no solo se manda por medios de la comunicación, toda la convocatoria, sino también vamos nosotras a las escuelas. Y a veces, bueno, nos dan a nosotros el sobre, cada niño en un sobre cerrado, con toda la documentación, su nombre, la firma del niño, la dirección, su teléfono, el teléfono de la familia también, de la escuela, en sobre cerrado, lo depositamos en una urna y en noviembre abrimos la urna, vamos seleccionando el material en función de las escuelas y allí empezamos las personas que hacemos el relevamiento, ya sea por la categoría que lo marca las edades, el género que el niño escribió, poesía o cuento, y modalidad individual o grupal. Qué responsabilidad, ¿no? Hacer esta tarea, qué importante. Mirta, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen este ejercicio de seleccionar cuáles son los ganadores, digamos? Y siempre somos tres las que trabajamos para la elección. Y bueno, las leemos, las volvemos a leer, comparamos, aplicamos, ¿no? Las consignas que tienen los niños para escribir, este... Bueno, y ahí sale, entre todos, seguro que elegimos uno. Pero estas elecciones son no para premios. Sí, se premia, pero no hay un primero, un segundo, un tercero, porque nosotros no queremos que compitan los niños, sino que participen. Ahí estamos viendo imágenes del momento de la premiación, por lo menos de compartir con la gente y agradecer la participación, ¿no? Sí, destacamos. Es muy valiosa la participación. Se ha convertido el proyecto, la convocatoria, el concurso, como algo valioso, no solo para el niño, obvio, pero para la familia, la participación. Hemos recibido una cantidad de gente, bueno, las imágenes lo demuestran, de gente van los papás, los abuelos, la familia va, y eso nos gratifica realmente. ¿Cómo ha crecido esto en estos años, Gaby? Y bueno, justamente con este trabajo sostenido, con esta dedicación, que es, como decías vos hace un rato, es mucho trabajo, es mucha dedicación, la difusión, la lectura, la delicadeza en elegir, después el armado de la entrega de premios, que es también toda una tarea de dedicación, lo van haciendo durante todo el año, y los frutos se van viendo porque las últimas dos o tres ediciones se han ido prácticamente duplicando los participantes, y como decían recién las chicas, esto de encontrarnos con las maestras, con los familiares que van a ver a los chicos cómo reciben los premios, y bueno, y también un reconocimiento a todos los participantes que se hace al final del concurso, que se les entrega un libro a cada uno. Y una cosa, Pauli, que me gustaría destacar, esto que está tan fuertemente instalado en nuestra sociedad ahora, los chicos con las redes, los que tienen acceso, por supuesto. Claro, la gran mayoría, diría yo. Sí, con las redes, con los teléfonos. Este incentivo que viene de un programa educativo de adultos mayores, desde una universidad pública, a volver a escribir esta acción tan creativa, tan humana, lo están incentivando nuestros adultos mayores. Qué orgullo, ¿no? Bueno, gracias, gracias por esta tarea tan maravillosa, tan propiciadora de acercar las distintas generaciones, de acercar el adulto mayor a los niños y viceversa, y también a la familia, ¿no? Sí, sí. Gracias. Sí, bueno. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. No, gracias a nosotros.